Dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá, este es el recetario, el recetario Doctor Guerrero Heredia por Rumba 98.5 FM acá en Santo Domingo y en toda la región metropolitana, tanto en el Gran Santo Domingo como en las regiones de alrededor y en el Cibao en Premium 101.1, la zona de Santiago, Puerto Plata, el recetario, la propuesta de salud más importante de la República Dominicana y los de allá a través de redes sociales www.rumba985.com en todas las plataformas interactivas tales como Twitter, en Instagram en nuestro canal en vivo, transmitiendo de forma permanente cada día a través de recetario RD Heredia, recetario RD Heredia, ya está en vivo y gracias a todos los amigos que nos dan la fidelidad cada día a Caire Payá, a Maricol, a Milagros, a Yolis Pérez, a Edma Marrero, a todos los amigos que cada día están con nosotros, gracias por su fidelidad. recetario, doctor Guerrero Heredia se transmite cada día con un contenido diferente buscando orientar, buscando edificar, buscando que cada persona adquiera conocimientos más importantes a cada día en lo relativo a conservar el bien más preciado que poseemos. El bien más preciado es la salud, ese estado armónico entre lo físico, lo mental y lo social, la salud y sobre el tapete, sobre el tapete, Olga, ¿sabes qué? Pedro Ángel, Pedro Ángel dice que tiene una bomba, dice, yo no creo, yo no creo, yo no creo en eso que me está diciendo Pedro Ángel, pero el recetario tiene, pues, la obligación de dar las informaciones que se están produciendo en el momento. Cada día vemos que el gobierno dominicano, pues, hace todo lo posible por mantener a raya la situación del coronavirus. Y hay un debate, un debate importante, y en el día de hoy tenemos un bitleaguer aquí en el recetario, se trata de uno de los médicos más prestigiosos en el área de la infectología, pero yo quiero, antes de presentar nuestro invitado, porque yo no creo, Pedro Ángel me está diciendo que tiene una bomba, y yo en realidad no creo. Pedro Ángel, ¿cómo tú estás? Aquí, estoy muy bien, saludos a ustedes, médicos y audiencia. Ver para creer, decía Santo Tomás, ¿te acuerdas de esa frase bíblica? Oh, pero claro, pero, ¿es verdad que tú tienes una bomba o es como una pitolita de mito que tú vas a tirar? No, 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 yo, tú sabes que yo no llamo al programa, doctor, usted sabe que yo no llamo al programa, yo no llamo a partir de una bomba que estremezca el país, como todo lo que sale del recetario. Una bomba, y no de jabón. Y dime, ¿qué es lo que pasa? Bueno, miren, el tío de la salud responsablemente va a dar una información certera al 100% porque obtuvo de una fuente participante en esa reunión. Ustedes saben que a raíz de la opinión pública, científica, médica, generada por el anuncio de la tercera dosis de vacuna, las autoridades mostraron su preocupación, y más que preocupación, llamaron a las sociedades médicas y a los líderes médicos científicos del país a tratar el tema, y llegaron a la conclusión de que la tercera dosis de vacuna va y va, y eso es justamente lo que va a anunciar esta tarde el Gabinete de Salud. Tú dices que la tercera dosis va. Va y va. Se consensuó con los presidentes de sociedades médicas y el presidente del Colegio Médico Dominicano en dos reuniones que han tenido del sábado a la fecha el Gabinete de Salud y los presidentes de sociedades y líderes del sector. Entonces, la información que tenemos desde adentro de ahí, de fuente muy bien confirmada, es que iniciará el 26 de julio la tercera dosis en personas que hayan recibido las dos primeras, obviamente, y también se hará énfasis en adelantar las dos dosis para la población que aún no la ha recibido. Entonces, lo que se va a anunciar esta tarde, reitero, lo dice el vivo de la salud, el hombre más informado y chévere de este país, que lo que se va a anunciar esta tarde es que va a la tercera vacunación porque se consensuó con los actores científicos médicos de este país. ¿Es cuánto? Como dirían en la UAS. Bueno, bueno, bueno. Pedro Ángel, tú has tirado ciertamente unas informaciones que son una exclusiva, así que vamos a esperar la confirmación de tu información esta tarde. Tú dices que la tercera dosis, lo dice el vivo de la salud por este recetario, la tercera dosis va y le has puesto fecha, o sea, que ya hay fecha para el inicio. ¿Podrías repetir esa fecha, Pedro Ángel? El 26 de julio iniciará la tercera dosis de vacunación tras las autoridades en las próximas semanas reforzar la segunda, o sea, que la gente que tiene una vacunación tenga la segunda para así abarcar la mayor población. Pongo la cabeza en la guillotina, por sus hechos lo conoceréis, dijo la Biblia, y nada, adelante. Es una información 100% confirmada y damos la primicia aquí, como todo lo que damos en el recetario, el doctor Guerrero de Niles. Bueno, pues muchas gracias, Pedro Ángel. Muchas gracias. Ese es un palo, un palo de este recetario. Y vamos a la primera pausa, señor director. Señor director Ángel, de resumen de salud, que las autoridades en reuniones con las sociedades especializadas, pues al parecer han llegado a un acuerdo para, pues oficialmente, pues poner la tercera dosis en la República Dominicana y el tema de hoy precisamente, hoy hablamos, vamos a debatir algunos conceptos humildemente de mi parte y con el doctor invitado, muy querido por nosotros, el doctor Clemente Terrero, quien es médico pediatra e infectólogo, conocido ampliamente en nuestro país, sobre todo por el tema del dengue. Yo creo que no hay una persona del litoral periodístico, pero la población en términos general conoce al doctor Clemente Terrero como una de las autoridades con que cuenta la República Dominicana. Muy buenos días, doctor Clemente Terrero. Gracias por estar en nuestro programa en el día de hoy de este recetario. Muchas gracias. Buenas, Amado, y gracias por invitarnos a tu programa en este día tan importante. Un día importante. Sí, es un día muy importante porque es un día donde se van a tomar grandes decisiones en la República Dominicana, sobre todo con lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-19 en el país. Y sabes, yo debo felicitarlo a usted, porque usted es profesor, usted es maestro, y precisamente el día de hoy se celebra el Día del Maestro, y usted es un profesor de años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. y aprovechamos la presencia suya porque creo que representa precisamente ese colectivo de los cuales yo también formo parte de llevar los conocimientos a las nuevas generaciones de líderes. Así que muchas felicidades a todos nuestros profesores en todo el país. De llevar, como se dice, el pan de la enseñanza. El pan de la enseñanza, así es. Así que felicidad, felicitarlos a todos nuestros profesores, nuestras profesoras, por su día. Doctor Clemente Terrero, el debate que se ha generado a partir de una información que se da de una tercera dosis para muchos de nosotros ha sido, en lo personal entiendo que es temporaria, tiene una serie de calificativos. Pero vemos, por ejemplo, que existe mucha, hay una nebulosa en todo el escenario. Hay falta de información y lo que nosotros pretendemos precisamente con su presencia en el día de hoy. ¿Por qué una tercera dosis? ¿Por qué razón una tercera dosis, una cuarta dosis, una segunda dosis? Entonces, vamos a comenzar edificando a la gente en función de las vacunas, ¿verdad? Yo creo que ya la gente más o menos tiene una idea, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué razón se pone una vacuna? Bueno, hemos informado a la población en distintas apariciones que las vacunas son un medio muy importante para prevenir enfermedades infecciosas. Y la primera vacuna que se usó, obviamente, fue la vacuna de la viruela. La viruela. Exactamente. Con esa vacuna se pudo detener e incluso erradicar la primera enfermedad infecciosa que era muy mortal. Diezmaba poblaciones en ese tiempo. Y luego de ahí, pues, se vio la importancia de ese instrumento, ese medio médico. Y la ciencia comenzó a darle valor a eso y fue desarrollando vacunas tras vacunas en la medida en que se daba cuenta el mundo científico, la comunidad científica, que habían enfermedades que producían mucho daño a la población humana. Y así se fue trabajando en una serie de vacunas y con ellas se fue controlando y al mismo tiempo erradicando otras enfermedades que afectaban a los seres humanos y posteriormente, y también a los animales. Ahí tenemos vacunas importantes. Después de eso, tenemos la vacuna del polio. Recuerda que el polio en la República Dominicana y en todo el continente está erradicado, pero producía mucho daño, que no hay casos, no hay casos. Los últimos casos que tuvimos fueron casos de virus que surgieron de la vacuna, que surgieron post vacunar. Y así el sarampión y otras enfermedades, el tétano, la disteria y así se iba a meter. Recientemente incluso, antes de darte la oportunidad que hable, se originó un brote de disteria en la República Dominicana. ¿Y con qué nosotros controlamos el brote? Precisamente con las vacunas. Es decir que es un buen medio, muy adecuado, que ha permitido que muchos niños se salven, que no queden con secuelas, y que hoy en día muchos de esos niños pueden ser profesionales y tener una calidad de vida y estar sobre la faz de la tierra, sin las cuales, sin esa vacuna, realmente no estuvieron. Las vacunas, en el caso particular de la disteria, por ejemplo, nosotros teníamos un control de esta enfermedad a pie juntilla prácticamente. Teníamos un control en los últimos 10 años extraordinario. Sin embargo, ¿por qué resurge la disteria? ¿En qué fallamos? En la vacuna. En la vacuna. Precisamente, coincidió con la pandemia del coronavirus. Exactamente. Hubo una disminución de la cobertura vacunal en determinadas poblaciones en la República Dominicana y eso permitió el surgimiento de un brote de disteria que se llevó no cuantos niños, de hecho, en la República Dominicana. Con una mortalidad alta. Con una mortalidad alta. Nosotros, de Robert Ricabral, fue que dimos la alerta al sistema. Por cierto, usted que lleva, doctor Clemente Terrero, en este momento a las riendas del hospital pediátrico nacional, doctor Robert Ricabral, lleva usted sobre sus hombros la responsabilidad de no solamente el principal hospital de atención, sino también el principal productor de recursos humanos en el área de pediatría de nuestro país. Así mismo. Especialidades también pediátricas, como cirugía pediátrica. ¿Cuántos programas hay aquí? Tenemos 15 programas de especialización en el Hospital Robert Ricabral. Pediatría general. Pediatría general. La segunda fue cardiología. La tercera fue cardiología pediátrica. La tercera fue infectología pediátrica. Luego cirugía pediátrica. Después hematología pediátrica. Después anestesiología pediátrica. Gastroenterología pediátrica. Muchísimas especialidades. Entonces, nosotros disponemos hoy día de la cantidad de especialidades que necesita el país formándose en el Hospital Robert Ricabral o tenemos todavía que salir fuera del país a formar... Todavía hay que salir fuera del país. ¿Cuáles áreas, por ejemplo? Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, la oftalmología pediátrica que recientemente hablamos con el encargado de esa especialidad en el Robert Ricabral y probablemente para el año que viene vamos a tener esa especialidad, esa subespecialidad en la República Dominicana, ese programa. También tenemos intensivo. Intensivo pediátrico ya está. Intensivo pediátrico. Nosotros sí, lo hicimos en Rafael Encarnación. Sabemos ya que el doctor Rafael Encarnación ha tenido una mejoría, ha ido mejorando. Ha ido mejorando, sí. Desde el COVID. Doctor, entonces, las vacunas han llegado para resolver un problema que la humanidad no tiene, sino que padeciendo la enfermedad, la inmunidad. Las vacunas vienen a generar inmunidad. Ese es su papel. Sí, exactamente. Entonces, el tema y el esquema de las dosis, ¿cómo se planifica, cómo los médicos, cómo los científicos llegan a establecer cuántas dosis se necesitan para tratar de producir una inmunidad que sea duradera? En todas las vacunas. En términos general. En términos general. Mírate. Esos son procesos de experimentación que se llevan a cabo durante años. Experimentación. Sí, procesos de investigación y experimentación que se llevan a cabo durante años. Primero, las dosis neutralizantes. Eso es un estudio que se va calculando las dosis neutralizantes de esos anticuerpos, que son los anticuerpos. Hay dos tipos de inmunidad. Una es celular y una humoral. La humoral es la de los anticuerpos y la celular, pues, es la de los linfocitos. Eso se calcula y entonces ahí ya se sabe más o menos los niveles de anticuerpos que necesita una persona para controlar una enfermedad. Pero también tiene que calcularse en el tiempo la durabilidad de esos anticuerpos. De manera que las dosis van a depender. Una primera dosis, por ejemplo, se pone y tú alcanzas un determinado nivel de anticuerpo. Pero ese nivel probablemente no te proteja. Entonces, tú necesitas poner otra segunda dosis y a veces hasta una tercera dosis para alcanzar los niveles adecuados de neutralización del anticuerpo, de ese virus, de esa bacteria, de esa enfermedad, contra la misma, o sea, los niveles de anticuerpos. Entonces, eso se calcula. Entonces, en el caso de, por ejemplo, digamos el caso de la difteria, para poner un caso conocido, porque todo el mundo tiene una opinión en este caso. De hecho, yo creo que no existe un momento de la historia de la humanidad donde la gente haya tenido, se haya formulado alguna opinión de las vacunas, sino que en este, porque el COVID nos ha tocado a todos. Las vacunas están en auge. En este momento, las vacunas son altamente conocidas en el mundo. Exactamente. Como nunca antes. Como nunca. Y qué bueno. Y eso es muy bueno porque, gracias a la vacuna, como usted decía, conocemos polio, ¿verdad? Porque hemos visto personas ya de 70 años que padecieron hace 70 años, pero erradicadas totalmente y gracias a las vacunas. Ahora bien, en el caso puntual, digamos difteria, digamos tétano, ¿cómo tú llegas a establecer? ¿Cuántas dosis, por ejemplo, nosotros utilizamos para producir una inmunización contra la difteria? ¿Cuántas y con qué frecuencia? Tres dosis se necesitan para producir una inmunización contra la difteria. ¿En qué momento? A los dos meses de edad. O sea, cuando nacemos. Cuando nacemos, a los dos meses de edad. A los cuatro meses de edad, la segunda dosis, ¿verdad? Y a los seis meses de edad, la tercera dosis. Ok. Dos, cuatro, seis. Con eso uno logra los niveles de anticuerpos adecuados para controlar esa enfermedad. Pero esos anticuerpos tienden a descender. ¿Por qué razón descienden? Porque es un asunto de durabilidad, o sea, en el tiempo. O sea, todo se va llegando a la obsolescencia o se van perdiendo. Ok. Entonces, se necesita un refuerzo, una potencialización de esos niveles de anticuerpos que se hace a los 18 meses. Ok. Y de cuatro a cinco años hay que volver a vacunar. Entonces, eso significa que estaríamos hablando de una cuarta dosis. Cuarta dosis. En el caso de... Cuarta, no, quinta dosis. Quinta dosis, estaríamos hablando de... Sí, quinta dosis. O sea, y eso significa... Eso es tanto para la disteria, para el téstamo y para la tosferina. Esas tres enfermedades ya hoy día vienen en un solo presentado. En un solo presentado, exactamente. O sea, se produce la inmunización contra esas tres enfermedades. Correcto. Entonces, doctor, el momento que vive el mundo, que es el tema del coronavirus, ha producido ya vacunas y en nuestro país ha sido, pues, muy cuestionado el anuncio de una tercera dosis, partiendo del hecho de que nosotros tenemos una inmunización todavía muy lejano a lo que se aspira. O sea, cualquier país necesita tener sobre el 70% de su población inmunizada, para hablar de la famosa, del famoso inmunización en rebaño. Y entonces nosotros estamos hablando en este momento de una tercera dosis. Se observa un desconcierto, incluso la Organización Panamericana de la Salud envía una carta donde dice, bueno, el Estado Dominicano lo que tiene que seguir es vacunando, seguir vacunando, seguir vacunando, pero no infrascarse, abrirse un nuevo frente. ¿Qué opinión usted tiene de el momento en que nosotros vivimos como, y yo felicito, por ejemplo, al gobierno, lo he dicho, de las diligencias que ha hecho para adquirir vacunas? Porque no fallaron las grandes casas farmacéuticas como Pfizer. Si él falló, no entregó a tiempo, y le falló a todo el mundo. No creo que haya fallado. ¿No cree usted que fue Pfizer? No, no creo que hayan fallado. No. Es un asunto de intereses. De intereses, o sea, fue... Bueno, pero fallaron. No, no, no fallaron. Ellos actuaron de acuerdo a sus intereses. No, 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 eso no lo interpreto yo como falla. Exacto. Ellos actuaron de acuerdo a sus intereses. A sus intereses. Le dieron preferencia. Prioridad. Prioridad a los grandes mercados. Claro, y a sus países. A los países poderosos. A los países poderosos. Claro. Entonces, el caso, el caso concreto es... La OPS señala, doctor Clemente Terrero, infectólogo, pediatra, y también, en este momento, director del hospital pediátrico, doctor Robert Rick Cabral. El momento en el que nosotros estamos, dice la Organización Panamericana de la Salud, tenemos un 25% de la población que ha recibido dos dosis, y hay un 45% que tiene, de nuestra población, que tiene una dosis. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la recomendación de uno de los técnicos que tiene más experiencia en vacunar a los niños? Porque eso es lo que ustedes hacen, los pediatras, entre muchas cosas, es vacunar. Mírate, Mauro. Yo estoy metido en el debate. Probablemente es una de las personas que ha participado más activamente en el debate. Yo he escrito varios artículos sobre vacunas. Así es. Y sobre el coronavirus. He escrito mucho. Así es. Y he estado respaldando esta decisión del gobierno. O sea, ¿tú estás de acuerdo con una tercera dosis? Completamente de acuerdo, porque lo estuve antes de que ellos lo anunciaran. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo les recomendé al mismo presidente del Colegio Médico Dominicano que se pusiera una tercera dosis. ¿Por qué? Te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que esos organismos internacionales son políticos. Nosotros respetamos, obviamente. Pero aquí hay cabezas que piensan. ¿Quiénes tú crees que la OPS se reúne? ¿Tres o cuatro o cinco gente y deciden? ¿Nosotros no podemos reunir tres o cuatro gente también y decidir? Porque tienen el nombre. ¿Ya por qué tienen el nombre de OPS? No, no, no. Respetamos. Pero nosotros también tenemos cerebro. ¿Entiendes? Y podemos pensar. Y ponemos opinar. Podemos crear. Y podemos plantear. En ese sentido, por ejemplo, mira qué es lo que pasa. Porque esto es un asunto de lógica. Primero, todas esas vacunas que se están poniendo, ya sabemos, se ha demostrado por investigaciones. Porque mucha gente dice, ¿cuándo están las investigaciones? ¿Cuándo están las investigaciones? ¿Cuándo están las investigaciones? ¿Cuándo están las investigaciones? Están ahí. Ya las investigaciones han dicho el nivel, el alcance de protección que tienen cada una de esas vacunas. Por ejemplo... O sea, cada país que ha desarrollado... Ha tenido que hacer una investigación. Y han tenido que ser transparentes, porque para probar una vacuna tiene que ser transparentes. Y han dicho, ¿cuál es la eficacia de cada una? Por ejemplo... Vamos a hablar con la... Vámonos a una pausa, Clemente. Vámonos a una pausa. Para que tú me des ese ejemplo a propósito de la posición que tú responsablemente viene llevando de que estás de acuerdo con esa tercera dosis. Señor director. Vámonos a una pausa.